El abanico de proyectos, el abanico de cuestiones en las que están trabajando las ciudades en alimentación sostenible es amplísimo, cada ciudad lo está desarrollando de una manera distinta, cada ciudad aprovecha su propio movimiento social, sus propias condiciones territoriales, sus propias dinámicas para enfocar ciertas políticas hacia ese modelo de alimentación sostenible del que estamos hablando. Pero claro, las ciudades, como bien decía Nerea también en su última diapositiva, no son islas, forman parte de sistemas políticos y sistemas territoriales muy amplios y tienen una serie de necesidades, de intercambio, de interrelación, de interacción entre ellas, de comunicación, que están generando unos movimientos y unas situaciones que son bastante interesantes. Este movimiento, que tiene un carácter profundamente urbano de políticas agroecológicas, tiene también una trayectoria ya de bastantes años y tiene también, ha ido dando de alguna manera una serie de pasos desde iniciativas que surgen más o menos aisladas hasta un proceso de maduración colectiva que en estos momentos está ya en torno a los 30 años de vida desde que se empiezan a dar los primeros movimientos. También hay un proceso que a mí me parece sumamente interesante y muy alentador y es que de alguna manera las ciudades se están haciendo mayores y están de alguna manera convirtiéndose en la vanguardia de muchas políticas en favor de los ciudadanos y de las ciudadanas. En un contexto en el que podemos decir que los gobiernos nacionales y en nuestro caso también pues muchos gobiernos regionales o a nivel de estados están haciendo una profunda dejación de sus de sus funciones en el sentido de garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. El papel que están adoptando las ciudades, el dar un paso adelante en muchas políticas que ahora mismo son claves no sólo la alimentación sostenible sino también políticas de sostenibilidad, políticas de urbanismo, políticas de lucha contra la pobreza, políticas educativas, etcétera, etcétera. Ahora mismo lo cierto es que las ciudades están por lo menos en algunos casos mucho más avanzadas que las políticas que se están haciendo desde los países o desde los estados. En este sentido bueno pues también las políticas de alimentación sostenible igual que las políticas de ayuda a los refugiados o las políticas de movilidad tienen pues ese avance desde las ciudades y tienen también bueno como antecedentes un poco ese movimiento de ámbito municipal que puede representar por ejemplo instituciones como el ICLEI, como el Consejo Internacional de Ciudades para la Sostenibilidad que comenzó por ejemplo con políticas que en su momento fueron auténtica vanguardia como las Agendas Locales 21 que siguen marcando hoy en día la metodología y la dinámica de cómo las ciudades se enfrentan a tratar de hacer más sostenible su desarrollo. El caso de la alimentación también es una cuestión clave en el bienestar humano, es una cuestión clave en la sostenibilidad y por tanto bueno pues se ha convertido dentro de este anhelo de las ciudades por la sostenibilidad se ha convertido en una de las políticas que tiene pues una mayor importancia. también sobre el Pacto de Milán no me voy a extender más, Nerea lo ha contado perfectamente, ese carácter de red, ese carácter internacional y esa apuesta por que sean las ciudades las que se responsabilizan de alguna manera de avanzar en políticas para el bienestar y la sostenibilidad. A pesar de que el Pacto de Milán es probablemente la red más importante pues tiene un carácter global, un carácter mundial, son ciudades de todo el mundo y mientras tanto en un mecanismo que podríamos decir de réplica de este desarrollo de redes por la sostenibilidad en muchos países de Europa se vienen formando también redes de ciudades centradas en torno a la alimentación sostenible. Son muy interesantes por ejemplo las redes de Reino Unido donde ha habido un movimiento bastante importante en los últimos años alrededor de muchos de los aspectos que se han visto aquí alrededor del slow food, alrededor de la alimentación sostenible, alrededor de la gestión de los residuos de los alimentos, alrededor de la relación entre alimentación y salud, etc. También en otros países como en Alemania la red Biostat muy centradas en producción ecológica, en circuitos cortos y otras redes a nivel nacional dentro de Europa. Con estas cosas en la cabeza y con un poco los movimientos que van realizando ya las ciudades en España y que ha contado de forma así tan extensa Nerea, se produce una situación un tanto fortuita. El Ayuntamiento de Zaragoza desde el 2012 creo recordar, tiene un proyecto europeo, un proyecto LIFE, el LIFE Huertas Kilómetro Cero que trabaja fundamentalmente para recuperar la huerta de la ciudad y recuperar un poco el papel importante que tiene la huerta tradicional, urbana en la alimentación urbana en la alimentación de la ciudad. Como es un proyecto europeo pues tiene una serie de requisitos que hay que cumplir y entre ellos pues en su momento se pone como acción la creación de una red europea de ciudades por la agroecología. Simplemente porque había que poner una acción de networking a nivel europeo porque los proyectos de este tipo lo demandan. Y coincide que llega el último año, lógicamente nadie ha hecho nada de networking europeo porque están currando como leones, intentando salvar la huerta, intentando pelearse con las exportaciones de alfalfa a los países árabes y no sé qué. Y llega el momento, tienen que cerrar, tienen que justificar esta acción y qué hacemos. Y entonces pues se plantea, bueno pues dentro un poco del evento de cierre de las redes, vamos del proyecto LIFE, pues vamos a plantear una reunión de gente de ciudades europeas a ver cómo está la perspectiva esta de construir una red europea. El caso es que se convoca en Zaragoza este seminario y además por cuestiones del guión pues se llama Caminando hacia una red de ciudades por la agroecología, se habla mucho de coordinación, se habla mucho de redes, se habla mucho de la necesidad de que haya pues un trabajo colaborativo entre todas las ciudades porque cada ciudad se enfrenta a esta situación con sus propias herramientas pero realmente en muchos casos las situaciones son muy parecidas. Se hizo un intento por montar esta red europea, está ahí incipiente, le está costando porque realmente es un nivel, bueno en el que todavía es un poco complicado manejarse a nivel de muchas ciudades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a este seminario de Zaragoza, primero coincide muy seguido con una reunión de ciudades españolas del Pacto de Milán, donde las ciudades españolas del Pacto de Milán en Bilbao plantean que necesitan coordinarse entre ellas y luego coincide que todas estas ciudades se vuelven, nos volvemos a encontrar en Zaragoza con esa decisión así un poquito fresca y entonces bueno pues la red europea le cuesta arrancar y no sé qué pero las ciudades españolas, las ciudades del Estado dicen bueno pero independientemente de lo que pase con la red europea nosotros necesitamos un órgano de coordinación, necesitamos poner en contacto la experiencia que vamos ganando, los conocimientos que tenemos, necesitamos saber qué estrategias están utilizando otras ciudades para enfrentarse a problemas porque hay muchas ciudades que comparten los mismos problemas, algunas han encontrado unas soluciones, otras otras, otras están encontrando con barreras muy difíciles de superar y ahí está claro que hay una demanda de un trabajo colaborativo, de tal forma que la red europea funciona un poco a trancas y barrancas pero de aquí, de Zaragoza sale una red estatal de ciudades con políticas agroecológicas y con políticas de alimentación sostenible. Esto fue a finales de 2016, la red ha ido funcionando durante todo este año 2017, se ha ido consolidando y ha ido un poco ganando momento y ganando masa crítica. Bueno esta diapositiva como lo ha contado Nerea me la puedo saltar y ganamos unos minutos. La idea sobre todo es esta, quiero decir, que hay una necesidad real de intercambiar experiencias, de enfrentarse a problemas de manera muy práctica. Hemos hablado antes, Nerea ha comentado cosas como la compra pública, la compra pública parece algo relativamente sencillo, es decir, compra pública pues para los comedores escolares de los colegios o de las escuelas infantiles municipales vamos a proponer un modelo de alimentación que sea sostenible, que sea ecológica, esto parece sencillo pero claro, esto a un concejal con sus técnicos de una ciudad mediana le cuesta dolor el sacar algo adelante y se encuentra con las inercias, con que los técnicos no quieren, con que les supone trabajo, este tipo de cosas. Y en cambio hay gente que ya ha ido avanzando y que ha avanzado mucho y que ha sacado pliegos y que ha lidiado con la concurrencia competitiva y que ha lidiado con la igualdad de oportunidades y que ha lidiado con cosas que si te enfrentas a ellas desde la soledad te puedes morir. Entonces, este era uno de los planteamientos básicos y también el intercambio técnico, quiero decir, que una cosa es la parte política y el que queramos hacer una estrategia y el que queramos conseguir cosas y que la ciudad se quiera apuntar a la alimentación sostenible y otra cosa muy distinta es cómo organizamos un compostaje comunitario en un barrio de una ciudad, etcétera. Bueno, como la necesidad era grande y como a raíz del proyecto de Zaragoza se había planteado un apoyo técnico en el que participo yo y que se había volcado con bastante fuerza en dinamizar la red, como además se consiguió una pequeña fundación o una pequeña financiación de la Fundación Carasso para esta asistencia técnica a la red, pues a lo largo de todo este año la red ha ido avanzando y se ha ido consolidando. Ahora mismo la situación es más o menos esta que veis en el mapa. Unas 27 ciudades están de una manera u otra ligadas a la red con una cierta concentración en Cataluña y en Madrid, pero es una distribución bastante equilibrada a lo largo y ancho del país. Las que están en rojo son ciudades que ya se han adherido formalmente a la red, a pesar de que todavía la red no está formalizada como tal, y las que están en verde son las ciudades que mantienen una relación estrecha con nosotros, pero por cuestiones organizativas o por lo que sea todavía no han aprobado en pleno o en junta de gobierno que forman parte de la red. No están todas las que han firmado el Pacto de Milán, todavía nos quedan unas cuantas y hay varias ciudades que no han firmado el Pacto de Milán y siguen y participan en la red. Hasta ahora han sido, sobre todo, bastantes ciudades de tamaño medio y grande, pero hay dos líneas de apertura. Una es porque hay entidades supramunicipales que se quieren sumar a la red, sobre todo algunas diputaciones, en el caso de Barcelona y demás, que están manifestando su interés en formar parte de alguna manera de la red y, por otro lado, algunos pueblos de menor tamaño que también quieren tener su espacio. Los pueblos más pequeños, en realidad, tienen otras vías de participación, como la plataforma Intervegas y demás, y hasta ahora no les hemos alentado mucho a formar parte de la red, en principio porque en origen era una red de ciudades. No obstante, como dice Nerea, vamos hacia modelos más territorializados, más de ciudad-región, y es muy importante empezar a incorporar al medio rural a todas estas políticas. Muy rápidamente, este es un esquema de cómo está funcionando la red ahora mismo. Los promotores son, fundamentalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza, que es el punto de origen, y la Fundación Entre Tantos, que de momento somos la asistencia técnica encargada de dinamizar un poco la red. Hay un grupo motor, que es el núcleo duro, en el que están Zaragoza, Valencia, Madrid, Las Palmas, Pamplona y Lleida, que es la gente que en estos momentos está tomando las decisiones operativas sobre la red. Luego están el resto de las veintipico ciudades, que ahora mismo forman parte de esa red, y a nivel técnico y de trabajo se funciona en tres grandes grupos de trabajo. Uno que se dedica a la gobernanza y la participación, otro que se dedica al acompañamiento a nuevos productores, acceso a la tierra, cuestiones agronómicas, etcétera, etcétera, y un tercero que se dedica fundamentalmente a distribución y logística. En este esquema, ahora mismo estamos valorando cómo se introducen un componente que creemos que es esencial dentro de la red, que son las organizaciones y los movimientos sociales que en todos los casos, en todas y cada una de las ciudades que están incluidas dentro de la red forman parte esencial del propio planteamiento de alimentación sostenible y de ciudades agroecológicas. Ahora mismo se está trabajando en la legalización de la red como una asociación, en principio como una asociación pública, por lo cual según la ley de asociaciones solamente entidades públicas pueden formar parte a nivel legal de esa asociación, pero se está buscando una manera para lo que ya está admitido de facto, que es que las organizaciones sociales forman una parte esencial de todo este proceso, pues también de alguna manera tenga un reconocimiento formal, porque también sabemos que a nivel municipal, ahora mismo estamos en un momento bullente y atractivo, pero no sabemos si eso va a ser siempre así, y es muy importante ir consolidando todos los avances que vayamos dando, pues para generar una cierta capacidad de durabilidad en el futuro. Y cerrando ya un poco, lo mismo los retos como los ha contado Nerea, yo puedo pasar de ellos, y centrándome un poco en la parte más operativa, ¿no? ¿Cómo estamos tratando, qué estamos tratando de avanzar ahora dentro de la red? Por un lado, eso, la participación de la sociedad civil, buscándole un hueco directamente, que nosotros estamos llamando casi cogestión, ¿no? Cómo la sociedad civil tiene que formar una parte vital dentro de la operatividad de la red. También el equilibrio entre los distintos aspectos, sobre todo en los temas de comunicación, los aspectos más prácticos, la legalización, etcétera, etcétera. La generación de procesos de participación amplios y que vayan directamente a la toma de decisiones, partiendo de la idea de que estamos en una realidad amplia, compleja y muy diversa. También, un poco, pues buscar esas herramientas de cooperación entre la sociedad civil, los ayuntamientos, entre los ayuntamientos y los técnicos, etcétera, etcétera, que permitan avanzar un poco estas cuestiones. Y lo que siempre hemos pretendido que es, desde el primer momento, que la red fuera útil, que respondiera a una demanda y que tuviera resultados inmediatos para los municipios, para las ciudades. El futuro inmediato, lo que estamos trabajando ahora mismo, como os comentaba, es en estabilizar una estructura legal, es en ampliar el número de miembros, es decir, aspiramos a ser una red de ámbito nacional en la que haya muchas más ciudades integradas. También, desarrollar mejor la asistencia técnica y adaptarla mejor a los requerimientos de las ciudades. Aumentar la visibilidad y el reconocimiento de las políticas alimentarias dentro de las ciudades, y también a nivel político, darle visibilidad política y visibilidad social. Trabajar esa incidencia política hacia las escalas superiores, hacia la autonómica y hacia la estatal. Potenciar esos mecanismos de cooperación que os decía, buscar proyectos compartidos, intentar generar trabajo en red de verdad. Empezar a pensar en que eso que habíamos dejado un poco de lado de la red europea y de las relaciones internacionales también van a ser claves, y pensando en la sostenibilidad a medio plazo es importante. Y finalmente, superar las próximas elecciones municipales, que creo que es un reto que también nos afecta a todos. Nada, muchas gracias.